La trama que envuelve Shingeki no Kyojin comenzó con un único misterio que se nos fue introducido desde el primer capítulo de la serie que se encuentra en el sótano de Eren Jaeger Con el pasar de los primeros arcos nos dimos cuenta que la verdad se encontraba ahí y desde entonces hemos creado teorías y especulaciones acerca del contenido de dicho sótano Cuando llegó el momento de revelar este gran misterio nos dimos cuenta de la información dejada ahí la cual dio un giro que reveló gran parte de los misterios escondidos hasta el momento en la historia Pero hay un misterio, un misterio que su propio autor Hajime Isayama ha tratado de guardar con recelo y de hecho únicamente ha hecho dos referencias a este misterio en los 113 capítulos de manga publicados hasta el momento Siendo que está guardando muy pero muy celosamente este misterio que te voy a revelar a continuación Comenzamos con la historia que pocos conocen de Shingeki no Kyojin La trama de Hajime Isayama, Ataque a los Titanes, maneja 6 líneas de tiempo o bueno, en realidad 7 pero 6 son creadas directamente por el autor y una es obra de un spin-off Estas 6 líneas de tiempo o 6 acontecimientos importantes se han proporcionado a lo largo de la trama y aún falta importante información por revelar en 4 de estos puntos importantes aunque más adelante te revelaré que falta un punto más por conocer Esto sirve como materia narrativa para aumentar el misterio de los acontecimientos que han dado forma a toda esta historia creada por el autor Esto es un recurso narrativo que me recuerda mucho a Naoki Urasawa en la obra de 20th Century Boys y como apreciación personal me parece que Isayama bebe mucho del estilo de Urasawa para contar este misterio de Shingeki no Kyojin ya que suele dar una especie de vuelta al misterio para centrarse en desarrollo de personajes y posteriormente seguir contándonos la historia Ahora bien ¿Cuáles son estos puntos importantes que dividen toda la trama de Shingeki no Kyojin? Comencemos por enumerarlos y dejarlos claros para todos aquellos que vean este video Número 1 La creación de los titanes Este evento cambió por completo el universo de la serie y duró únicamente unos 13 años En ese tiempo Ymir se hizo con el poder pero hay varias versiones acerca de cómo lo consiguió unos dicen que fue un trato con el demonio y otros que entró en contacto con el origen de la materia orgánica Es por eso que a pesar de que Isayama únicamente ha enseñado una viñeta de cómo ocurrió este evento aún hay varias incógnitas que lo rodean y claramente al estar en desarrollo la serie aún faltará que avance mucho más para que podamos saber cómo ocurrió verdaderamente todo esto Número 2 La creación de los titanes termina 13 años después con el levantamiento del Imperio Eldiano es decir, después de la muerte de la primera titán Ymir Fritz En este solo tenemos información de que el Imperio Eldiano dominó el mundo y que a raíz de todo lo ocurrido en este momento que el mundo supuestamente ha etiquetado como la Era Oscura o los Años Oscuros donde el Imperio Eldiano hizo la limpieza étnica eliminando a gran parte de la raza y diversidad del mundo aplastando gran parte de pueblos y reproduciéndose con la gente que era conquistada con el poder de los titanes Esta etapa culminan con la Gran Guerra de los Titanes La Gran Guerra de los Titanes es lo que derivó el punto con el cual se desarrolló toda la trama que vemos a continuación ya que este punto termina con la huida de Carl Fritz Esto ocurrió gracias a que él escapó y creó las tres murallas María, Rose y Sheena A partir de este punto que también tiene varios, varios misterios que aún no han sido revelados por el autor y que ha dado ciertas imágenes como la de Carl Fritz agarrando a su bebé y la de una mujer sosteniendo a una niña que está muriendo Hajime Isayama se ha guardado celosamente también porque el rey Fritz ocultó toda la información y borró las memorias Sin embargo, esto derivó en dos líneas de tiempo Una, la vida en Marley La de los Eldianos que vivían en guetos y como Marley se hizo con el control de prácticamente todo el mundo En la línea de tiempo de Marley ocurrieron acontecimientos importantes relacionados con el poder del titán de ataque y después con todo lo que vimos con los poderes titanes y los Tibur También se encuentra la actualidad que es la vida a partir de que el rey Fritz borró las memorias de la humanidad hasta la llegada del titán colosal En ese lapso de tiempo entra la línea que no fue creada por Hajime Isayama pero sí fue escrita en novelas y en un manga spin-off conocido como ataque de los titanes antes de la caída o Before the Fall Esto lo podríamos considerar canon dependiendo del lector Sin embargo, no lo vamos a considerar como algo de peso porque no ha ocurrido nada que influya directamente en la línea de acontecimientos que está contando Isayama en su manga Teniendo en cuenta estas 7 etapas de la historia de Isayama continuemos con el video Teniendo en cuenta esto, ¿Qué falta en la historia de Hajime Isayama? La respuesta está ahí Es el mundo antes de los titanes Podría ser una información simple pero el autor se ha guardado con mucho recelo y con bastante cuidado cómo era el mundo antes de la creación de los titanes haciendo referencia en los primeros capítulos en específico en el capítulo 12 del manga donde Pixis habla acerca de los titanes y la vida antes de la creación de las murallas El discurso de Pixis es especialmente importante porque ocurre con las primeras ideas que Isayama tenía para su manga Pixis declara dos cosas Los titanes no fueron un castigo divino ni fueron creados espontáneamente Los titanes fueron creados por los humanos y los titanes fueron creados con un solo objetivo unir a la humanidad en una misma raza y unirlos a todos con un enemigo en común Podrías haberlo escuchado antes pero esto es verdaderamente importante no solo porque la humanidad estaba en guerra mucho antes que los titanes hayan aparecido sino porque también nos revela gran parte de las ideas que el autor tenía Hay que recordar que los primeros capítulos son los más importantes con respecto a las primeras ideas del autor porque esta no era una obra considerada para ser larga y de hecho estas declaraciones de Pixis se asemejan mucho a las primeras ideas que el autor presentó en el manga piloto de la trama Shingeki no Kyojin 0 donde revelaba a cuentas muy resumidas que los titanes fueron creados por científicos con tecnología muy avanzada con el fin de eliminar a los humanos en un plan conocido como plan 0 humanos y que su objetivo era purgar a la humanidad para que la naturaleza pueda resurgir y retomar su curso a causa de los daños que le hacía nuestra especie al medio ambiente tomando esas bases como ideas Hajime Isayama no ha vuelto a mencionar nada acerca de esto hasta los capítulos de Eren Kruger 88 y 89 donde como ya te dije anteriormente Eren Kruger revela que el origen de los titanes según los estudios de los científicos de la ciencia de los titanes fue a causa de entrar en contacto con la materia orgánica esto nos quiere decir que posiblemente antes de la creación de los titanes el mundo vivía en una época sumamente avanzada tecnológicamente y esto nos hace referencia a otro material distinto a la trama siendo el segundo punto de partida y el segundo también punto de referencia el live action producido en 2015 muchos podrían considerar que este material no es canon y no es válido y claramente esas visiones son sumamente respetables pero hay que recordar que esta película fue producida con vigilancia de Isayama no sabemos cuanta porque fue muy mala pero esta película a pesar de ser vigilada por Isayama también tiene una referencia al origen de los titanes y a la vida antes de los muros atreviéndose a revelar este misterio antes que en el manga bien, en este material y en este film se menciona que los titanes fueron creados como experimentos biológicos a causa de una guerra que estaba por ocurrir y que también los humanos perdieron el control de sus armas y también fue que el mundo quedó atorado en las tres murallas María, Ros y Shina cabe recalcar que esta visión y este material no es del todo válido porque presenta demasiadas inconsistencias con el material del manga y anime que trata de adaptar sin embargo, te lo tengo que mencionar como referencia para que veas que a pesar de ser materiales lejanos comparten un mismo punto de partida y quizás la misma idea que el autor quería expresar en su serie que la vida antes de los titanes transcurría en un mundo tecnológicamente avanzado muy parecido al nuestro para los fans de Hueso Colorado y Huesos Amarillos seguramente recordarán que este punto de discusión acerca de si Shingeki no Kyojin verdaderamente ocurría en una época medieval es algo recurrente fue algo recurrente y bastante punto de discusión que con el tiempo se fue abandonando ya que aparentemente la trama de Shingeki no Kyojin podría considerarse que ocurre en un universo alterno al nosotros respetando ciertos acontecimientos y dando ciertas referencias al mundo real Isayama de igual manera en las páginas extras que vienen en los volúmenes compilatorios o Tankobon deja varias historias alternas de los personajes y desde el volumen 18 nos ha estado contando como sería la vida de nuestros personajes en la actualidad y en una escuela común y corriente como diciéndonos de cierta manera o insinuándonos como sería la vida en la época actual haciendo una referencia más indirecta y por mi parte más rebuscada de lo que te acabo de decir como si Shingeki no Kyojin si pudiese existir en el mundo real y que algo ocurrió que cambió el rumbo de la vida de todos estos personajes además de que conociendo a Isayama y su humor y su manera de ser estos spoilers falsos como se suelen llamar revelan varios puntos y finales importantes para la historia siendo el más destacado cuando Eren despierta y hay un texto que dice el chico se levanta y vive la vida real yendo al instituto sin duda unos mensajes de cierta manera subliminales claro te digo que es rebuscado y que no revela absolutamente nada sin embargo hace referencia a las menciones que él hizo al principio en su manga y a lo que se vio en la película que él supervisó aunque no sabemos que tanto y quizás fue inventado que él estuvo ahí pero claramente son spoilers e información que podrían ser relevantes en el futuro la trama aún se sigue desarrollando una de las conclusiones de este video es que en algún punto Isayama pensó o tuvo la idea muy lejana de que todo el universo de Shingeki ocurra en la época de nosotros la época actual y que de alguna manera Eren al final de la historia hubiese podido de cierta manera reiniciar el mundo en uno donde los titanes no existieron ya que siguiendo las palabras de Tibur él había mencionado que los aldeanos y toda la historia que había surgido a raíz de la creación de los titanes era un error que debía corregirse y de hecho estas páginas gag donde podemos ver la vida de nuestros personajes en un universo alterno donde nada de esto ocurrió y donde los personajes hacen alianzas un tanto extrañas con personajes con los cuales tienen cierto rol antagónico le dan un énfasis en que en la vida diaria estos personajes no hubiesen vivido nada del infierno que les tocó vivir a raíz de la creación de los titanes por lo tanto yo pienso que Isayama en algún momento tuvo un final contemplado donde todo pudo reiniciarse y nada de esto ocurrió y la gente vive en la época y vive todo lo que verdaderamente le tocó vivir el misterio detrás de todo esto y como es que los titanes fueron creados según todo lo que ya te dije y según lo que yo puedo sacar de esta información que me puedes hacer caso o te puedes quedar esperando que es lo que va a confirmar la serie es que la humanidad desarrolló a los titanes o que quizás tuvieron ayuda de un agente externo que desarrolló a los titanes como un arma biológica que fue utilizada por la humanidad y que dio origen a la historia es decir que la vida de la humanidad la historia de los humanos fue intervenida por alguien o por algo que les dio el poder de los titanes modificando por completo el rumbo de la humanidad cambiando por completo como se iba a desarrollar la historia en el planeta tierra haciendo una versión alternativa de los sucesos que la humanidad ha vivido esto por la intervención de alguien o algo que quería ver quizás a la humanidad uniéndose que quería ver la paz en el mundo y que provocó todo lo contrario pariós